¡Suscríbete al canal! En el final del vídeo os voy a explicar cómo entrar en un nuevo sorteo para celebrar estos nuevos 3000 colonos en el que sortearé 3 juegos aleatorios de Steam. Bueno, aleatorios en realidad no porque aleatorios solamente es uno, los otros dos son espaciales, ¿vale? Aunque no voy a decir cuáles son, pero están en el sorteo, ¿de acuerdo? Y bueno, antes que nada, de verdad, daros las gracias a todos. El canal está creciendo muchísimo últimamente, sobre todo desde que sacaron esta nueva actualización del Endless Space 2 en el que metían nuevas minifacciones y nuevas mecánicas, que la verdad, sobre todo mecánicas de comercio, que me están encantando muchísimo. También mecánicas de desarrollo de colonia, etc, etc. Y últimamente no he estado subiendo mucho Stellaris porque estoy un poco cabreado con Stellaris porque el año que viene, en el próximo parche gratuito, pues van a cambiar varias cosas, ¿vale? Ahora, al personalizar tu raza, ya no vas a poder elegir ni el tipo de arma que tiene ni el método de FTL porque ahora ya todas van a tener el mismo método FTL y todas al inicio van a tener los tres tipos de armas, tanto misiles, como lásers, como arma kinética. Entonces, esto, desde que cambiaron el director del juego de Stellaris desde hace tres meses, la están cagando, ¿vale? La están cagando muchísimo. Incluso he escrito una review negativa en Steam, ¿vale? He escrito una review negativa en Steam de Stellaris que de momento es temporal, ¿vale? De momento es temporal, pero es que, de verdad, es la única forma que yo veo de quejarme un poco por esto porque es que, de verdad, no me gusta que engañen así a la gente diciéndole que, o sea, Stellaris para mí es el mejor juego de estrategia espacial y era principalmente o es el mejor juego porque te permite elegir crear tu raza y crear tu imperio como tú quieras, ¿no? Y realmente encontrarte razas que tienen otro tipo de tecnología, tecnología que tú nunca vas a conseguir o vas a conseguir tardando mucho y eso, pues, es realista, ¿vale? Yo entiendo que Stellaris no quiere ser realista, pero bueno, no me quiero alargar con este tema, ¿de acuerdo? De momento, no es que no vaya a subir vídeos de Stellaris, de hecho, el próximo vídeo va a ser un gameplay de Stellaris, ¿de acuerdo? En el que continuaremos con nuestra campaña de el imperio, el neo-imperio Iribot, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que últimamente estoy muy cabreado con este tema de Stellaris, si no sabéis de lo que estoy hablando podéis meteros en el foro, si entendéis inglés, y ver la que se está liando con esto, de verdad. Hay mucha gente, hay como un 30% de los jugadores, yo estoy en ese 30% que no quieren estos cambios, que es que, la verdad, para mí me parecen que son muy malos, ¿vale? Están convirtiendo a Stellaris en un Europa Universalis espacial y para convertirlo en eso me pongo a jugar a Europa Universalis, me imagino que la Tierra es el espacio y me imagino que los tíos con fusiles son naves, ¿vale? Eso a mí no me vale, ¿de acuerdo? Eso a mí no me vale, o sea, que le cambien los gráficos, a mí no me vale, ¿de acuerdo? O sea, que te vengan, dan el mismo juego y solamente que en vez de ser un tío es una nave, no, ¿de acuerdo? No. Sí, también mezclan Victoria 2 con lo de las poblaciones, pero en fin, no me quiero ensalzar más con este tema. Vamos a lo que vamos y es que, de verdad, muchísimas gracias porque estamos subiendo muchísimo y os voy a decir las novedades que estamos trayendo al canal. Bueno, aparte de que estoy empezando a subir la serie esta de Star Wars Empire at War, ¿vale? Con la Alianza Galáctica que veo que se está encantando, ¿vale? También estoy empezando a volver a subir el Planet Base, el Endless Space, el Civilization Beyond Earth, ¿vale? El Stellaris lo tengo que volver a subir, me estoy enganchando muchísimo al mod de Star Trek de Stellaris, ¿de acuerdo? Es un mod de verdad muy, muy bueno, un mod que yo os recomiendo muchísimo. Y ahora sí que sí, vamos a pasar al tema del sorteo, ¿cómo podéis entrar en el sorteo? Bueno, pues como siempre, entráis en mi web gamesiris.com, abajo tenéis el enlace, ¿de acuerdo? Y aquí, justo aquí en mi web, que como veis ahora estamos subiendo bastantes cosas, ¿vale? Cosas de League of Legends, de Total War, en fin. Os metéis aquí en el sorteo, ¿de acuerdo? Y como siempre, pues al cliquear ahí vais a tener... Lo que pasa es que aquí me va a tardar bastante en cargar. Vais a tener las formas en las que poder entrar, ¿de acuerdo? Voy a esperar a que se cargue y ahora seguimos. Como siempre, por cierto, cuando entréis en la web, si no estáis registrados en mi email, os saldrá esto, ¿de acuerdo? Simplemente ponéis vuestro nombre y vuestro email y cuando haya un sorteo os enteraréis antes de que suba el vídeo. Porque yo ya hace 3 o 4 días que las 80 personas que están suscritas a gamesiris.com ya recibieron la noticia del sorteo y entraron antes, 4 días antes en el sorteo y evidentemente eso les dio más posibilidades de ganar el sorteo. Y como ya sabéis que yo hago un sorteo cada 2 o cada 3 o cada mes prácticamente, pues entonces eso es una gran ventaja. Así que si nada más que entréis en la página os saldráis. Si no, le dais aquí abajo a la derecha al iconito y aquí os sale, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que estéis aquí, simplemente vais abajo, os bloqueáis usando una de estas formas, en fin, Amazon, email, Facebook, YouTube y cliqueáis aquí en las formas que os saldrán, que bueno, cuantas más hagáis, más probabilidades tendréis de ganar estas 3 claves aleatorias de juegos de Steam. Dos espaciales, ¿vale? Dos espaciales. Si, por favor, le dais me gusta y lo compartís, que eso para mí es muy importante. Y nada, también tenéis aquí mi tienda, ¿vale? Podéis buscarla aquí en tienda, ¿de acuerdo? Que en esta tienda pues juego, perdón, vendo juegos del espacio, ¿de acuerdo? Como el Sins of a Solar Empire por 5€, la mayoría están por 5 o 6€, ¿vale? El Ash of Singularity, el Galactic Civilist Ations. También vendo juegos aleatorios. Y por cierto, se me ha olvidado una cosa, voy a tener que hacer un vídeo de un nuevo pack que han sacado hace poco Stellaris. Bueno, de hecho todavía no está en público, quedan 3 días, ¿de acuerdo? Aunque creo que para cuando salga este vídeo ya sí que estará en público, ¿de acuerdo? Que es... no es un DLC en realidad, es un pack de nuevas especies. Son especies como humanoides, ¿vale? Aquí tienen como... son como faunos, enanos y nuevas naves. La verdad es que este estilo de nave me gusta mucho. Creo que me voy a comprar este DLC, ¿vale? Porque esos DLC de packs de especies Paradox no me los da, solamente me da los que son más grandes. Porque estos al fin y al cabo no es que sean mucho. Pero a mí me gusta, así que creo que me lo voy a comprar, ¿vale? Y os lo traeré al canal a ver qué tal os parece, ¿de acuerdo? Pero por lo que veo es que las naves están muy, muy guays, ¿vale? Por lo que veo en las imágenes y la estación espacial, perdón por mi tartamudez, ¿vale? También está muy, muy interesante. Así que nada, como siempre en la tienda tenéis un montonazo de juegos. También juegos aleatorios que, por ejemplo, os vendo un juego que en Steam cuesta 30 euros de forma aleatoria por 4,49. O sea, esto podéis pagarlo por Paypal o por tarjeta de crédito o por vuestra cuenta bancaria, ¿vale? Una vez que entréis y lo paguéis ya os saldrá. Y una última cosa que es que también me he metido en YouTube Gaming, ¿vale? Puesto mi canal en YouTube Gaming, que es una plataforma, pues, es lo mismo que YouTube en realidad. Solamente que, aparte, se puede patrocinar, ¿vale? Por si os interesa patrocinarme, aunque yo de momento no puedo subir directos porque mi internet es muy malo y no tengo suficiente dinero como para pagarme uno mejor. Pero, bueno, por si a alguien le interesa patrocinarme, ¿vale? Se puede patrocinar por aquí, ¿de acuerdo? Os metéis en YouTube Gaming y ahí buscáis mi canal y aquí patrocináis, ¿vale? Esto es lo mismo que YouTube, solamente que, aparte, pues, si queréis patrocinarme, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y, bueno, nada, mucha suerte en el sorteo y, ostras, perdón, que me salta el tráiler de mi canal. Y, eh, nada, muchísimas gracias a todos, colonos. Esperemos que lleguemos a los 4.000, a los 5.000 y, bueno, mi meta en el canal es llegar a los 10.000, ¿vale? Yo con 10.000, de verdad, me quedo a gusto, ¿de acuerdo? Me quedo muy a gusto. Así que, nada, un saludo a todos, dadle a like si os ha gustado, comentadme qué os ha parecido y, como siempre, nos vemos en el espacio.